¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a darle gloria a nuestro Dios en este día. Eso. ¡Oh, qué increíble eres, Dios! ¡Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. ¡Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. ¡Cuán tu cruz, la que me salvó, me rescató un momento ahí, con su libertad. ¡Vamos, te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. ¿A quién? ¡A ti Jesús, te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡Cuán glorioso eres Jesús, son tus palabras, son tus palabras, en tu Biblia. ¡Cuán glorioso eres Jesús, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. ¡Vamos, te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¡A ti Jesús, te doy gloria, 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 te doy gloria, 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 a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te damos gloria, amén Están animados, sigamos adorando a nuestro Dios Mi vergüenza me sepultó Yo buscaba un salvador Más su perdón Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de ti, Señor Más su perdón Me liberó Fuerte Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Ahora libre soy En tu amor Escucha estas palabras Estás cantando Es tu gracia Es tu gracia la que Y a la muerte venció Tu voz me habló Tu voz me habló Tu voz me habló Y a la muerte venció Tu glorioso día Tu sangre me rescató Lo rescataste, Señor De nuestro pecado De mi pecado Me rescataste En tu gloria Cada vez se rompí Vivía solo Y sin consuelo Ahora soy Su hermano Arriba Tú me sanaste Estás muerido Jesús Tu amor Yo respiro En tu futuro Ahora veo Porque tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Tu sangre me rescató Amén Amén Vamos a tomar asiento Buenos días Buenos días Iglesia Muchas gracias Por acompañarnos A nuestro servicio Este servicio Es para Dios Espero que Regreses a casa Mejor que como llegaste Aquí Espero que lleves Lo que puedas aprender Ahora a tu familia Muchas gracias Principalmente a las personas Que nos acompañan Principalmente a esas personas Que vienen como invitados Muchas gracias por acompañarnos Es un privilegio venir Y pasar tiempo Y buscar tiempo con Dios Espero que tengas un excelente día Este Como ustedes saben Algunas de las familias Que venimos regularmente Aquí a la iglesia La semana pasada No pudimos estar aquí Pero igual Tuvimos un campamento Que tenemos cada año Y en este campamento No dejamos de alabar a Dios Como pueden ver En las imágenes Este Gustavo predicando El domingo Fue excelente predicación Tuvimos Un gran tiempo Aprendimos Y estuvimos cerca de Dios También Aquí está todo el grupo Junto Unido Y tuvimos devocionales Muy excelente tiempo Aunque no estuvimos aquí En el templo Espero que tú También hayas pasado tiempo Con Dios Muchas gracias Las escrituras dicen Que Jesús prometió Estar donde dos o tres Se reúnan en su nombre Hoy nos vamos a reunir En su nombre Y seguro que Dios Va a estar aquí Hay varias escrituras Que nos muestran Que las personas Que aprovecharon el tiempo Cuando estaba Jesús presente Pasaron grandes cosas En su vida Jairo Se acercó a Jesús Cuando vio presente Y sanó a su hija Una mujer enferma Por doce años De sangrado Se dio cuenta Que estaba Jesús Y fue a su encuentro Y le sanó La enfermedad Puedes encontrar Grandes cosas Cuando Jesús Está presente Hoy no es la excepción No te vayas Vacío a tu casa Pedro Y los apóstoles Viajaban en una balsa En una tempestad Mientras todos Tenían miedo Pedro Reconoció Que Jesús Estaba cerca Y Pedro le dijo Si tú eres verdaderamente Nuestro Señor Pídeme que vaya a ti Y el Señor le dijo Ven Y Pedro Caminó Sobre la tempestad Depende de ti Hoy Yo sé que muchos Tienen necesidades De salud Yo sé que tienen Muchas necesidades En su matrimonio Necesidades espirituales Necesidades con sus hijos Hoy La presencia de Jesús Va a estar aquí No desaproveches Vamos a orar Por este tiempo Vamos a orar Por Joel Que nos va a compartir La clase Y vamos a orar Porque la presencia De Jesús Hora grandes cosas En nuestro matrimonio En nuestra vida Pero más que nada En nuestra vida Como caminamos Hacia Jesús Te pido Que pongas Todo tu corazón No te quedes sentado En la balsa Temeroso Camina sobre la tempestad Vamos a orar Vamos a poner Nuestro corazón Y vamos a pedir Que la presencia De Jesús Sea la misma Que la que vio Pedro Vamos a ver Nuestro corazón Padre Santo Te pido Este día Señor Que escuche La oración De las personas Aunque tengan Poquita fe Señor Que están aquí Buscando una relación Contigo Te pido que las escuches Te pido que estés Con nosotros Que bendigas este Servicio Que lo hacemos Una reunión En nombre de Jesús Para acceder a ti Señor Te pido que estés En la predicación Señor Te pido que Estés con los que van A participar Que estés en la En la alabanza Señor Y que Padre Señor No nos dejes ir A casa sin ti Te pido que estés Con nosotros Con las personas Que no pudieron venir Y con las personas Que esperamos Que el día de mañana Estén aquí con nosotros Todo esto Te lo logramos En nombre de ti Hijo Jesús Amén También vamos a ponernos De pie Vamos a cantar Una canción En preparación De la comunión Este tiempo es De alzar tus manos De olvidar todo lo malo Que ha pasado en la semana Es un momento de Adoración Simplicitamente Para nuestro Dios Amén Antes de yo hablar Cántase sobre mí Has sido tan bueno Para mí Antes de respirar Sopraste en vida de mí Has sido tan bueno Para mí Oh, tu amor Me envuelve Me sostiene Amor sin condición Me persigue Y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor Se entregó Por mí Oh, tu amor Me envuelve Me sostiene Amor sin condición Yeah, yeah, yeah Aún lejos de ti Tu amor Luchó por mí Has sido tan bueno Para mí Has sido tan bueno Cuando no vi valor Te entregaste por mí Has sido tan bueno Para mí Cantemos Cantemos Oh, tu amor Me envuelve Me sostiene Amor sin condición Me persigue Y deja Y deja Y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor Tu amor Se entregó Por mí Oh, tu amor Me envuelve Me sostiene Amor sin condición No hay sombra que no alumbre Monte que no escale Para encontrarme a mí Así es, Señor No hay pared que no derrumbas Cadena que no rompas Para encontrarme a mí Vamos No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Cadena que no rompas Para encontrarme a mí No hay pared que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Cadena que no rompas Para encontrarme a mí Oh, no hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumba, cadena que no rompa Otro amor me envuelve en esos que mi amor sin condición Me persigue y deja a las 39 y va a dormir No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve en esos que mi amor sin condición Amén Buenas tardes a todos Mi esposa y yo tenemos el honor de compartir con ustedes la comunión el día de hoy Y para eso presento aquí a mi bella esposa que va a compartir algo con ustedes Hola, buenas tardes Yo quería compartir, como ya compartió Luis La semana pasada tuvimos un campamento donde fuimos varios de los hermanos que estamos aquí presentes Y ahí tuvimos una actividad que Geraldine y Andrés nos hicieron el favor de preparar para nosotros Todos decidimos participar sin saber las reglas del juego Lo único que se nos dijo es que teníamos que llevar algo para cubrirnos los ojos Teníamos que ir a las afueras del campamento Combinar como unos 10 minutos donde estaba todo oscuro Lo único que había era pues las estrellas, la tierrita con muchas piedras Y muchos arbustos, muchos obstáculos El juego consistía en tres grupos de ocho personas que se escogían al azar En cada grupo había adolescentes, había adultos y había niños Había una persona asignada Este era el líder de cada grupo Él nos dirigía hacia una meta Él solamente podía hablarnos Él no podía tocarnos Él nos ponía a agarrar de la mano para llevarnos a la meta Nosotros solamente teníamos que escuchar la voz Y reconocer la voz de nuestro líder Al principio parecía que era algo muy fácil Pero todos estábamos vendados No podíamos ver, estaba todo obviamente totalmente oscuro No sabíamos que para llegar a nuestra meta Iban a haber otras personas que nos iban a distraer Nos decían que por ahí no era Nos decían que paráramos cuando debíamos de ir Era difícil escuchar estas voces Y que sobresaliera la voz del líder Y que tú escucharas la voz de tu líder Había sobornos y de todo hubo ahí Algo que sí No se nos hizo saber Hasta el final que terminó la aventura Es que la persona que nos iba dirigiendo Por cada equivocación que pasara Alguien de su grupo Él tenía que decidir Si se le castigaba a las personas del grupo O él quería ser castigado Por los errores de su grupo Los tres líderes decidieron Que ellos iban a ser castigados Cada vez que nosotros nos soltábamos De nuestro grupo Íbamos agarrados Y teníamos que mantenernos juntos Y nosotros nos soltábamos Y nos desequivocábamos Le daban a ellos con una vara Los castigaban Al final de este juego Nos dimos cuenta Que tú pensarías Que querías llegar pronto Pero nos dimos cuenta Que no era lo más importante Que queríamos llegar todos juntos No nos traía la satisfacción Llegar uno solo Y que si no fuera Por el líder de nuestro grupo Nosotros no hubiéramos podido llegar Ahorita mi esposo va a Bueno, parece ser que va a ver un video Para que vean un poquito La dinámica que hubo La dinámica que hubo La dinámica que hubo Empezamos нав Join El huh Ahorita mi esposo Venma de la libertad El mercado . Seca 김�ien Respe class Tratando C technologies Con charla Ahora Grabar ¿La En Cuatro La 人 Cuatro Como pueden ver, el juego fue muy dinámico, pero el significado de este es muy importante. El significado de la crucifixión es la victoria de Jesús sobre el pecado. Así como en el juego había un líder y unas personas siguiendo atrás, de la misma manera es Jesús. Él nos dirige, Él nos dice por dónde debemos de ir y nosotros vamos agarrados, a veces a ciegas vamos por la vida, pero sabemos que Él es el líder. Es importante escuchar a tu líder, escuchar a Jesús, es muy importante porque Él es el que te va a hacer llegar a esa meta. Tienes no solo que escuchar, pero obedecer, obedecer esas instrucciones que te da Jesús para poder llegar a la meta que es Dios. ¿Y qué son esas instrucciones? Es la Biblia misma. Ahí están las instrucciones para llegar a la meta. Tenías que estar alerta de las distracciones. Ya ves ahí otras personas diciéndole, vete por aquí, vete por allá. Y así es la vida. Satanás trata de distraernos y desencarrilarnos del camino de Dios. Acomodé lugar, acomodé manera y ese es Satanás, esas distracciones es Satanás. Pero lo más importante que también pudimos aprender es entender que alguien ya pagó por los castigos que tú cometes. Y es cierto, cuando había un error se les daba un barazo a los líderes. De la misma manera esos castigos los recibe Jesús. Cualquier error, cualquier pecado. Jesús día con día está pagando por esos errores. Pero todo para que tú sigas en el camino y llegues a la meta que es Dios. Quiero animarlos con eso. Quiero animarlos con una escritura. Que está en Isaías 53, 5. Que dice. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Vamos a orar. Padre Dios te damos tantas gracias. Gracias Señor por el privilegio tan grande de tener a nuestro Señor Jesús como guía, como líder de nuestra vida. Tú lo usas para llevarnos al camino, por el camino que nos va a llevar hacia ti. Te agradecemos tanto Señor el poder ser partícipes de ello. Y no solo eso, sino que no somos merecederos Padre. De que aún Él lleve los pecados, los castigos que nosotros debemos de recibir. Pero que los recibe Él. Padre gracias te damos por amarnos tanto. Y por permitirnos seguir el camino recto siguiendo a Jesús. Es en el nombre de tu Jesús porque te damos gracias. Amén. 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 A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Amén. Más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí, aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, mostrándolo a tus pies, y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies. A ver, ahí está, listo, gracias, hola, buenas tardes, bienvenidos. Qué increíble gusto estar juntos hoy, este, alabando a Dios, quiero hacer un anuncio primero, antes de la clase, hemos estado hablando mucho de nuevos grupos y nuevas charlas, hoy quiero hablar de esos nuevos grupos y nuevas charlas, vamos a hacer algunos cambios, y voy a hacerlo bien rápido para, escucha tu nombre, fíjate con quién estás, si tienes preguntas, pregúntame a mí, y yo tengo aquí la lista. Antes quisiera que estos hermanos y hermanas se pusieran de pie, ok, quisiera que cada líder de charla se ponga de pie, los Carlos, Casarrubias, González, pónganse de pie por favor, Cepedas, Espinosas, Vázquez, Mollas, Cernas, Ovidio, Laura y Huamán. Quiero presentarles, hermanos, a los líderes de charla, no están todos acá esta tarde, pero este es el grupo de hermanos que va a estar dirigiendo la charla, si yo quiero compartir una escritura con ustedes, en Pablo hacia Timoteo, y le dice a Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, le dice, así que tú, él le dice, hijo mío, pero yo soy muy chavo para decirles, hijo, así que le voy a decir, hermano mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús, y lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez están capacitados para enseñar a otros. La idea de tener charlas es poder capacitar a los hermanos, que todos tengan la oportunidad de estar en un grupo pequeño, ser parte de algo que está ocurriendo. La idea de tener charlas es que todos tengan la oportunidad de estar en contacto cercano con otros hermanos. Y quiero darles las gracias, hermanos, por dirigir. Tenemos nuevos líderes, entre ellos son Julio y Cindy, van a empezar a dirigir una charla. Quiero darles las gracias, quiero decirte quiénes están con ellos. En la charla de ellos van a estar Alex y Diana Juárez, va a estar Geraldine y Andrés, y va a estar Amarelys. Tenemos otra pareja nueva dirigiendo charla, que son Óscar y Sofía. Con ellos, ya sé, trajeron porra. Óscar y Sofía, con ellos van a estar a Gustavo y Agustina, Andrés y María Pinzón, Rosalinda, Ariana Hernández y Lulú Verdugo. La otra charla nueva que tenemos es con Rubén y Rosalba. Con ellos van a estar Julio y Téren Hernández, Joel, Mercedes González, Ana Mercedes, Juan y Corrie Barreto, Ricardo y Elizabeth Escobar y J.C. Cowan. Ellas, la nueva charla, nomás estoy diciendo las nuevas charlas, si no dije tu nombre, tú no fuiste cambiado, estás donde estabas anteriormente. Y nada más con los bases, porque ahí hicimos un pequeño cambio con los bases, fue Tony, Esther, Tony y Gaby, María Benítez, Ruz Curto, Nacho y Lourdes, Irma y Jerry, y agregamos ahí a Alan y María. Ese es el único cambio, lo demás está igual, tenemos 14, si pueden sentarse, tenemos 14 charlas bíblicas con 142 miembros, más lo que Dios agregue este mes. Quiero orar para empezar el servicio y quiero orar por las charlas y hermanos hacia adelante, creo que la clase de hoy puede ayudar en estas charlas, así que vamos a orar. A Padre yo quiero dar gracias por la oportunidad de pertenecer a tu iglesia. Padre, es un privilegio caminar contigo, es un honor Dios caminar contigo, yo suplico, por favor, que hoy tú hables a la congregación, que tú, Padre, te muevas en esta congregación, que sea tu voz la que se escuche y en estas charlas que sea tu voz la que se escuche, que cada uno de mis hermanos pueda sentirse inspirado, que inspiren a otras personas a también venir a conocerte, queremos caminar, te necesitamos. Nuestra vida, nuestra existencia, nuestra salvación dependen de ti, nuestras familias. Padre, qué gran bendición es ser un hijo o una hija tuya. Bendice la clase hoy, Dios. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias. Tengo la costumbre de empezar con un chiste, pero tengo dos chistes y no sé cuál contar, pero voy a contar uno. Dice una madrugada, llegó el señor de la casa, llegó a la casa de madrugada después de trabajar toda la noche, llegó a su casa, el perro salió a recibirlo en la madrugada. Tú sabes, los perros bien sensibles salió a recibirlo, pero el problema es que el perro traía un canario en el hocico. Y el hombre lo vio y vio el canario amarillo y pensó, oh Dios, es el canario de la vecina. ¿Qué hiciste, perro? Y agarra el canario, se mete a la casa de la vecina y con mucho cuidado lo vuelve a poner en la jaula y cierra la jaula. Dice, va a creer que se murió solito. Se regresa a su casa. Al día siguiente que se levanta el hombre, la esposa está en la sala llorando y él le dice, ¿qué te pasó, mujer? ¿Qué ocurre? Es que acaba de morir la vecina. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? Sí, dice, es que a la vecina se le había muerto el canario y lo había enterrado en el patio y hoy en la mañana que se levantó lo volvió a ver en la jaula y le dio un paro cardíaco. Pueden reírse si quieren, está bien. Si tienen chistes, mándenmelos. Pero esos son los míos. Quiero empezar con nuestra visión y nuestra misión. Así que lo vamos a leer juntos como cada semana y dice, la visión de la iglesia El Faro es amar a Dios, vivir el cambio, iluminar el camino. Y la misión de la iglesia El Faro es seguir a Jesús como discípulos, conectarnos como familia, ir como misioneros. Hermanos, un aplauso para ustedes, gracias. Hoy quiero hablar, a ver, aquí está. Hoy quiero hablar especialmente a ti si tú estás pensando en renunciar. Quiero hablarte a ti si tal vez en tu corazón hay muchas dudas y quieres renunciar a algo que has hecho o que has tratado. Si es tu caminar con Dios, tal vez estás pensando en renunciar tu caminar con Dios. Quiero hablarte a ti. Tal vez estás pensando o tal vez sin separarte has renunciado a que tu matrimonio esté bien y has renunciado a la idea de que tu matrimonio pueda estar bien. Tal vez has renunciado al sueño de ver a tus hijos venir a Dios. Lo sigues amando pero ya no crees que pueda ocurrir. Tal vez tienes una adicción y has renunciado porque crees que no puedes cambiar. Porque crees que has tratado todo y no puedes cambiar. Yo quiero hablarte a ti si estás pensando en renunciar a algo tan importante. Un mensaje para los que han tratado y quieren renunciar. Y quiero empezar con esta escritura primero en a déjame regreso en Hebreos 10.35 Dice Hebreos 10.35 Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo Él vendrá y no tardará. ¿Has notado como Dios a veces no llega a tiempo? Pero te aseguro que nunca llega tarde. Él va a venir y al hacer su voluntad dice vas a recibir una gran recompensa. Esta escritura hermanos no solo es como una buena idea me suena más bien como un mandamiento dice ustedes necesitan perseverar necesitan continuar esto significa que mucha gente empieza cosas que no termina y la escritura vuelve a decir necesitas perseverar en lo que quieres ver en la bendición en la promesa que has recibido como líder de iglesia me encanta ver voluntarios si ahora que los Guamán los Espinosa los Narváez dijeron queremos también dirigir charla me encanta ver gente queriendo empezar a servir y en el cuartito atrás o los sugeres me encanta gente que quiere empezar y se ofrece y quiere servir y quiere decir vamos a echarle ganas vamos a tratar me encanta ver a gente empezando cosas pero algo me han enseñado los muchos años ya en Dios casi 30 años no más de 30 años caminando con Dios que me encanta más cuando vengo que veo que esa misma persona continúa sirviendo continúa perseverando continúa tratando aún cuando han pasado muchos años es hermoso empezar pero es más hermoso continuar y continuar y continuar y es algo que los años te enseña quiero compartir hoy la historia de Josué capítulo 6 y la hemos leído muchas veces pero permite volverla a compartir no Josué es el libro número 6 en la Biblia vamos a leer el capítulo 6 libro 6 este no vamos a leer ni hablar del 666 eso es otra historia pero quiero hablar de Josué capítulo 6 acerca del trabajo que Dios le encargó al pueblo de Israel habían salido de Egipto habían llegado a la tierra prometida hacía 40 años y después por rebeldía y no confianza Dios le dijo ok vamos a caminar otra vez lo que vamos a leer ahora pasó 40 años después han pasado 40 años caminando dando vueltas en el desierto en el calorón con el sudor sin saber que va a ocurrir desesperados angustiados ningún mayor de 20 años llegó a este punto pero han pasado 40 años cuántos años llevas esperando para muchos de nosotros todavía no son 40 así que nos falta pero llegaron al momento de la tierra prometida y quiero leer primero del versículo 1 al 3 dice las puertas de Jericó estaban también aseguradas por temor a los israelitas nadie podía salir o entrar primer cosa llegan a este lugar y está la ciudad encerrada a piedra y lodo que nadie podía entrar nadie podía salir llegaron los pueblos de israel dios le da la instrucción a josué y le dice lo que va a ocurrir le va le dice lo por qué y cómo josué va al pueblo y le da solamente la instrucción y la instrucción era por los primeros seis días vas a dar una vuelta al día alrededor de la ciudad que eso no era tan complicado la ciudad no era tan grande de hecho si a paso veloz podían darle una vuelta completa a la ciudad como en una hora más o menos era una buena caminada una hora alrededor de la ciudad el problema no era el tamaño de la ciudad el problema era el tamaño de los muros se veían enormes se veían los tremendos problemas lo único que veían era el muro en frente de ellos estaban tan cerca de la tierra prometida estaban tan cerca de empezar a recibir la bendición y lo único que veían era una pared enorme en frente satanás quería que se sintieran que no se podía porque había una pared muy grande tal vez tú tienes cosas que quieres lograr tal vez tú tienes promesas que quieres ver pero lo único que ves es una enorme pared en frente de ti que no te deja ver más que esa enorme pared en frente y sólo puedes ver todas las razones por las que no puede ocurrir lo que tú esperas que ocurra sólo estás pensando en por qué no los por qué no se puede y te voy a decir cómo se llama mi clase si quieres tú puedes cambiarle el título si tú quieres puedes llamarle no pares antes de tiempo pero yo le puse no pares en seis si tú puedes llamarle no pares antes de tiempo por qué no pares en seis déjate explico han pasado seis días han dado seis vueltas habían obedecido todo lo que a Dios les había pedido pero no habían terminado seis días seis vueltas pero no se trataba de seis se trataba de un poquito más no se trataba de lo que has hecho se trata de un poquito más si hubieran parado el sexto día a la sexta vuelta no hubieran visto la victoria de Dios no pares antes de tiempo porque lo mismo puede pasar en nuestras vidas te puedes perder si tú paras te puedes perder la promesa de Dios puedes y hay el riesgo de renunciar a los sueños o a las visiones o a las promesas quiero decirte algunas razones por las que la gente renuncia a las promesas la primera razón porque tu perspectiva está bloqueada la primera razón por la que la gente renuncia a promesas es porque la perspectiva está bloqueada solo puedo ver el enorme problema en frente de mí una enorme pared que me dice que soy incapaz de superar y soy incapaz de vencer yo quiero venir a la iglesia yo quiero con mi familia alabar a Dios pero cada domingo en la mañana es una guerra en la casa y nos terminamos peleando no sé cuánto les pasa en la mañana especialmente cuando tienen niños chiquitos que los tienes que levantar cambiar preparar se vuelve una guerra en la casa y ya me voy a largar y pues lárgate tú ya me voy solo piensas en el problema quiero alabar a Dios con mi familia tal vez tu matrimonio tal vez tu visión del matrimonio es me gustaría que como pareja sirviéramos a Dios me gustaría que unidos dirigiéramos que unidos tuviéramos un ministerio pero con tu esposo con tu esposa las cosas no se mueven no arranca que los israelitas llegaron a ese lugar basados en la promesa de Dios lo único que tenían para tomar la tierra prometida era una promesa Dios les había dado una promesa y lo único que encontraron fue una pared pareciera pareciera que siempre hay un problema que nos impide recibir la promesa de Dios nadie entraba nadie salía era una situación difícil sin esperanza y Dios sabe que me he sentido así muchas veces y Dios sabe que tú te has sentido así muchas veces con la palabra imposible en tu cabeza es imposible que esto cambie sabes tú que la palabra imposible no existe para Dios sabes tú que la palabra imposible no intimida a Dios sabes tú que Dios es conocido como el Dios de lo imposible sabes tú eso Satanás quiere que creas que es imposible porque Dios te lo quiere dar te vuelvo a decir Satanás quiere que tú creas que es imposible porque Dios te lo quiere dar las puertas sabes tú porque las puertas estaban realmente cerradas para que no entrara o saliera nadie porque el pueblo de adentro le tenía más miedo a los que estaban afuera que los de afuera sabían el pueblo de Jericó cuando escuchó que venía el pueblo de Dios corrió a esconderse porque tenía más miedo que los que estaban afuera habían escuchado de cómo Dios había bendecido a Israel habían escuchado la historia de Egipto del Mar Rojo del río Jordán habían escuchado la multiplicación la alimentación del maná y tenían mucho miedo más miedo que los israelitas y se asustaron algunas veces las cosas que te asustan que solo significan que el enemigo tiene miedo que tú descubras que tanto Dios quiere bendecirte y usa el miedo para engañarte y que dejes de tratar déjate digo algo si hay algo a lo que Satanás le tiene miedo es a un hombre de Dios es a una mujer de Dios caminando cerca de Dios él les tiene miedo él no quiere que tú y yo caminemos cerca de Dios unido a Dios porque sabe qué tan poderosos podemos ser y usa el miedo y usa la duda para detenerte y para que renuncies esa es su arma siguiente proyección dice las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas nadie podía entrar o salir pero era por miedo que habían cerrado las puertas siguiente versículo dice y esto me gusta piénsalo bien dice pero el Señor le dijo a Josué he entregado en tus manos a Jericó y su rey con sus guerreros o sea Dios está diciendo algo en tiempo pasado algo que todavía no había ocurrido si me entiendes le decía al pueblo mira ya te entregué la ciudad oye pues si me entregaste la ciudad porque estamos aquí afuera ellos adentro nosotros afuera le está diciendo mira ahí está la puerta cerrada pero yo ya te di la llave para entrar en tiempo pasado les está diciendo algo que todavía no había ocurrido y sólo Dios puede hacer esto deja preguntarte qué haces cuando lo que tú tú ves que está pasando en tu vida no se parece en nada a la promesa que Dios te hizo ¿se entiende la pregunta? ¿qué haces cuando la situación que enfrentas es diferente a la promesa que Dios te ha hecho? ¿qué haces cuando Dios te ha prometido cosas que todavía no tienes? a veces lo que Dios dice no se parece a lo que tú ves y al enemigo le encanta usar nuestros problemas para bloquear nuestra visión le encanta usar las circunstancias para bloquear que no veas a Dios Jericó era la primer ciudad que ellos tenían que conquistar Jericó era la entrada a la tierra prometida así que tenían que conquistarla y yo pensaba en esto con las promesas de Dios o sea si le preguntaras a algún general oye ¿cómo le hacemos para tomar esa ciudad? el general te va a decir pues usemos la artillería vamos a mandar unos torpedos y vamos a bombardear la ciudad luego les vamos a arrojar flechas encendidas luego les vamos a envenenar las tomas de agua para obligarlos a salir vamos a bloquear los caminos para que no les llegue comida y tengan que salir esa es la técnica para tomar una ciudad pero la técnica de Dios el plan de Dios era muy distinto Dios les dijo no, 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 no vamos a darle vueltecitas a la ciudad por seis días una vueltecita al día a veces para ganar las batallas tienes que hacer cosas que Dios dice que parecen ridículas y parece que no funcionan Dios dice ora ora ¿cómo ora? no sirve lee la palabra ¿cómo leer? no sirve Dios dice ama perdona continúa y parece ridículo y parece que no sirve y sabes qué qué bueno que vienes a la iglesia qué bueno que lees la Biblia porque el trabajo de la iglesia el trabajo de la Biblia es ayudarnos a ver más allá del problema el trabajo de la palabra de Dios es que tú puedas ver más allá del problema es como que te subieras a un helicóptero y pudieras ver que hay al otro lado del muro y pudieras ver no sólo esa tremenda pared y por qué no se puede pero puedas ver lo que hay más allá y lo que hay en otros lugares amplía tu visión te aseguro que si ellos hubieran podido ver dentro de la ciudad hubieran visto un pueblo temblando de miedo hubieran visto adentro de la ciudad un pueblo angustiado porque afuera estaba el pueblo de Dios y entonces se hubieran llenado de valor la visión de lo que Dios y la palabra hacen estea cambia la manera en que tú ves los muros levanta la vista la ayuda viene de Dios levanta tu visión vea vea la palabra reúnete con hermanos reúnete con personas a orar y dile a Dios levántame para ver más allá de este muro porque la perspectiva está bloqueada gente necesita ampliar la visión para ver más allá y no renunciar Dios es el Dios de lo imposible y mira no estoy hablando de un muro físico y no estoy hablando de una tierra física pero en ese momento Dios les había prometido a ellos una tierra física y un lugar físico pero de la misma manera que Dios les dio promesas a ellos nos dio promesas espirituales a nosotros y nos dijo te voy a bendecir grandes cosas van a pasar en tu vida y prometió matrimonios y prometió familias y prometió relación con él y prometió bendiciones esperando que nosotros conquistemos y sabes que Satanás levanta barreras para asustarnos y solo quiere que veas los problemas en vez de las promesas quieres que veas los por qué no se puede en vez de las bendiciones que puedes recibir crees tú que puedes ser bendecido imagino a Satanás cuando habla con mira te voy a decir cómo habla conmigo te voy a decir cómo habla conmigo porque viene y habla conmigo que yo creo que habla contigo y viene no sé como quién hablaría no Satanás y viene y me dice gusano crees tú que tú puedes crees tú que tú puedes dirigir crees tú que tú puedes cambiar crees tú que tu matrimonio va a cambiar crees tú que tú mereces algo crees tú que hay una oportunidad una esperanza que no ves que estás destruido y esto no tiene futuro tú crees que va a haber algo aquí bueno renuncia para no se puede no puedes habla así contigo y te dice no hay cambio te dije no puedes no se puede no va a cambiar él es así ya tienes 30 años y no ha cambiado que crees que va a cambiar porque porque él sabe que si yo confío en Dios grandes cosas van a ocurrir la primera razón que renunciamos es porque nuestra perspectiva nuestra visión está bloqueada la segunda razón por la que la gente renuncia a los sueños y a las promesas es porque no siempre podemos ver que hay progreso si me entiendes pasa el tiempo y parece que nada cambia pasa el tiempo y parece que no hay progreso me imagino a ellos no pasó un día y la vuelta dos días y la vuelta tres días y la vuelta y cinco días y seis días y vuelta y vuelta y volteaban a ver la pared ya se movió no se le cayó algún ladrillito nada todo sigue igual no podemos ver que nada le esté ocurriendo salieron todos los soldados vestidos para la guerra cargando escudos cargando el pecto las armaduras las espadas los arcos cascos salieron los sacerdotes con sus vestimentas cargando el cofre o sea llevaban el equipo pesado y vuelta y vuelta ya se movió no ya se cayó no y voltean al cielo y dicen dios dame una señal aquella piedrita de la esquina que se caiga por favor para saber que estás conmigo y nada y no veían progreso en su caminar que a veces la vida se siente así mucho orar mucho leer la biblia mucho venir como la mujer de Job que le digo ya Job muérete maldice a Dios y muérete no ya cállate y entonces Dios te dice sigue caminando y ahora vas a caminar por fe sigue caminando tienes que caminar alrededor de estos muros porque yo estoy trabajando tienes que continuar caminando porque yo estoy haciendo algo que tú no puedes ver dale vueltas porque estoy aquí dando contigo caminando mira tú y yo sabemos el final de la historia no sabemos que hubo una tremenda victoria sabemos que el séptimo día todo se derrumbó este y un corredero de los jericonianos y todo el mundo asustadísimo tú y yo lo vimos hubo fiesta cocteles champán brindis pachanga lo sabemos ahora pero en ese momento no sabían que iba a pasar solo sabían que estaban caminando y parecía que nada había pasado y la clase se llama no parecen seis porque mira habían trabajado seis días pero faltaba algo más faltaba algo extra la biblia le da mucha importancia a los números el siete es el número perfecto número de completar el seis en la biblia es el número del hombre el número imperfecto habían trabajado con sus fuerzas de hombre por seis días porque hasta ese momento Dios no había hecho nada solamente ellos habían caminado había seis el hombre faltaba siete el número perfecto la intervención de Dios el poder de Dios y Jesús y Dios dice quiero que camines aunque no funcione permíteme preguntarte hermano hermana estarías dispuesto a hacer la voluntad de Dios aunque no funcione estarías dispuesto a obedecer a Dios aunque no veas que funciona ¿perdonarías? ¿serías capaz de perdonar aunque dices esto no tiene caso? ¿serías capaz de continuar confiando aunque no has visto que se ha movido ni un mugroso ladrillo? ¿podrías continuar tratando? es que hay algo con los resultados ¿no? nos gustan los resultados instantáneos nos gustan los resultados de ya ya metí al microondas la pizza packet o el burrito del cosco que viene congelado hay unos burritos en el cosco que me gustan ¿sí? y dices ya me había fijado y a veces te estás tan apurado que ni esperas que se enfríe el burrito estás tan apurado que ni esperas que se enfríe el pizza packet ya está quemándote porque nos gustan los resultados prontos inmediatos ¿qué? ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si los resultados con Dios fueran inmediatos ¿qué pasaría si cada vez que oras ¡pum! milagro y cada vez que oras ¡pum! oración contestada y cada vez que oras ¡uy! otra vez ¿sabes qué pasaría? no dejarías de orar te la llevarías ore y ore y ore porque hay satisfacción inmediata ¡pum! bendy machine vámonos te levantarías orando caminarías orando es más te chocarías con el poste porque vas orando ¿qué? orarías todos los días no pararías de orar el problema es que a veces oro y no pasa nada oro y no pasa nada ¿vas a orar aunque no pase nada? ¿orarías aunque no pase nada? el progreso nos motiva ¿has visto el jueguito del Tetris los que somos del Nintendo? ¿cómo se llaman los nuevos jueguitos de bloques ahora? ¿tú sabes algo? que tú pones vas poniendo los bloquecitos y volteándolos para que se completen la línea y cada línea se vaya desapareciendo ¿sí? ¿sí me entiendes de lo que hablo ¿no? a mi tiempo se llamaba Tetris ahora son jueguitos de bloques que vas completando la línea y desaparece así les hubiera gustado que fueran los israelitas porque así me gustaría que fuera a mí si yo voy caminando alrededor de Jericó me encantaría que día uno le di una vuelta una línea de ladrillos desapareció día dos le doy otra vuelta otra línea de ladrillos desapareció y voy viendo el progreso ¿correcto? a medida que le doy vuelta ah mira ya está bajando ya está a la mitad llevo cuatro días ya vamos de gane pero tal vez Dios no quiera que veas el progreso porque está trabajando en tu corazón tal vez Dios no quiere que veas el resultado todavía porque no estás listo porque tu corazón ha sido condicional porque solo le has servido y adorado y confiado con el resultado y no cuando está en silencio observándote Dios quiere que nos enfoquemos no tanto en el resultado el resultado hermanos es el poder de Dios el resultado depende de Dios nuestro lado es la obediencia y Dios no quiere que te enfoques en el resultado tanto como te enfocas en la obediencia el resultado se lo dejo a él la obediencia es mi responsabilidad tal vez no pasaba nada en la pared pero te aseguro que estaba pasando en el corazón de cada uno de ellos porque tenían que estar listos para cuando llegara la victoria y a veces cuando parece que no hay progreso gente renuncia versículo 4 dice siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca el séptimo día ustedes marcharán siete veces dejamos el seis del número del nombre hombre vamos al siete el número de Dios siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente al arca el séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz de cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Piensa en algo, piensa en este momento cuál es tu pared más grande, cuál es tu deseo más grande en este momento. Piénsalo. Ahora vamos a hacer algo, quiero que hagamos lo que dice en amarillo. Quiero que grites en voz de cuello como si ya hubieras obtenido lo que quieres. ¿Puedes gritar conmigo? Puedes pensar en lo más grande que tú quieres y quiero que grites en voz de cuello como que ya lo tuviste. ¿Listo? Hagámoslo. Una, dos, tres. Grítalo. No va a ocurrir así. Otra vez. Grítalo como que lo que más deseas ya lo obtuviste. ¿Listo? Una, dos, tres. Grítalo. Ok, ahí va. Grítalo como que lo crees. Grítalo como que lo crees. Versículo seis. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo el pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes al frente del arca del pacto del Señor tocando trompetas y el arca del pacto le seguían. Los hombres marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas y tras el arca marchaban la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no dejaron de sonar. El resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó que marchara en silencio sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día que Dios le diera la orden de gritar a pie de cuello. Mira, Josué sabía cuántas vueltas iban a dar. Josué sabía cuántos días iba a durar la caminata. Ahora, el pueblo no. Lo único que Josué les dijo es, vamos a marchar y vamos a caminar. ¿No sería suave saber cuánto tiempo va a pasar antes de que obtengas tu promesa? ¿No te gustaría saber cuánto tiempo tienes que trabajar, cuántas vueltas tienes que dar, cuánto tienes que orar, cuántas veces tienes que leer la Biblia? Saber cuánto lo tienes que hacer antes de obtener tu promesa. Me faltan siete días. O ahora me faltan seis. Ya me faltan cinco días. O me faltan cuatro para la promesa. Ey, tres días para la promesa. ¡Un día para la promesa! ¿No sería suave eso? Pero la fe, ¿sabes qué purifica la fe? La obediencia. ¿Quieres una fe pura? No es la meta, una fe pura. La obediencia. Versículo 11. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez más. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca. Aquí está el asunto, ¿no? Sale el pueblo, este, sale el pueblo armado, uniformado, salen los sacerdotes enfrente y el día uno le dan una vuelta y regresan a su casa. Y en la casa los está esperando la esposa. Y la esposa les pregunta, ¿cómo te fue? Mira, hermano, tú sabes, cuando tu esposa te pregunta, ¿cómo estás? O, ¿cómo te fue? Quiere una respuesta larga, profunda, detallada. Y después ella te va a decir, ¿cómo le fue a ella? Y quiere que la escuches. Entonces, regresó cada hombre a su casa y le dice, ¿cómo te fue? Nada más que caminamos mucho. Llega el día siguiente y regresan otra vez y la esposa, ¿cómo te fue? ¿Cuántos mataste? ¿Cuántos ladrillos tumbaste? ¿Cómo te fue? Seguimos caminando mucho. Perdón. ¿No sería suave saber cuánto te falta? Para ver la bendición. ¿No le echarías más ganas? Como cuando corres la maratón. De hecho, voy a volver a correr la maratón el próximo año. Déjate. No porque me gusta, lo odio. Pero lo necesito. El año pasado que la corrí, algo que me ayudaba era cuando vas corriendo, ves, la maratón para mí empezó en la milla 13. Porque las primeras 13 vas con la adrenalina y bien risueño y corriendo como a 11 minutos por milla. Empezó en la 13 y de su vida. Y luego veía la 16. O sea, cada milla te dice cuánto llevas. Cada milla te va indicando qué tanto vas avanzando. Y entre más, o sea, lo que me ayudaba a mí, porque cada vez estaba más cansado, el ver el número que avanzaba, me ayudaba a que ya voy por otra. Y ya voy por otra. Y luego dices, me faltan tres, me faltan dos, me falta una. Y ves la meta, ¿no? Y lo único que ellos tenían es Dios diciendo, no te rindas, que te voy a bendecir. No te rindas, que grande va a ser tu recompensa. Y tal vez te preguntas, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a ocurrir? Y la tercera razón, esa es la tercera razón por la que la gente renuncia, porque no sabes cuánto va a durar. Me gustaría Dios saber cuánto más tengo que orar. Me gustaría saber Dios cuánto más tengo que llorar. Me gustaría saber Dios cuánto más me falta por sufrir en esta cruz que me estoy cargando todos los días. Dime Dios cuánto más me falta. Y Dios dice, confía en mí. Sigue tratando. No pares antes de tiempo. No pares en seis. Necesitas ir a siete. Porque si paras antes, nunca vas a saber qué tanto te faltaba. Si renuncias antes, te vas a perder la bendición que Dios tenía para ti. No puedes dejar que las emociones o los muros o las circunstancias te derroten. No puedes renunciar a algo tan importante como tu relación con Dios que iniciaste algunos hace demasiados años. No puedes parar y dejar que algo destruya tu matrimonio en el que has invertido tanto tiempo. No puedes parar y renunciar a la posibilidad de que tus hijos crean, caminen con Dios. No puedes dejar de creer, confiar y caminar. Tal vez dices, Dios, por favor, tumba ya los muros. Por favor, tumba ya las barreras. Y Dios dice, todavía no. Porque cuando eso ocurra, porque cuando eso ocurra, va a ser una enorme victoria y vas a estar listo. La escritura que leí al principio dice, así que no pierdan la confianza, porque será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él prometió. Pues dentro de muy poco, un poco más, una milla más, un paso más, el que ha de venir, vendrá. Duele. Duele. Pero necesito dar otro paso. Necesito continuar. Fijemos la mirada en Jesús, iniciador, perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. y Jesús caminaba en la cruz, con la cruz y decía un paso más, un paso más. Y cuando caminaba, seguramente tu rostro estaba en su mente, seguramente tú estabas en su mente. Y dijo, tengo que perseverar. Y fue a la cruz para que tú y yo estemos sentados hoy aquí. Y para que sea nuestro tiempo de no rendirnos. No pares en seis. Necesitas llegar al milagro. Vamos a orar para terminar. Padre Todopoderoso, Dios Santo, danos fuerza. Ayúdanos. Bendícenos, Padre. Ayúdanos. No vemos el muro caer. Parece que ni se mueve. Padre, ayúdanos a confiar y a seguir caminando. Porque sé que va a caer. Sé que vamos a obtener la victoria. Sé que la vamos a gozar. Dice que es una gran recompensa. Como cuando Jesús fue a la cruz. Padre, y la recompensa ni siquiera era para Él. Era para nosotros. Nosotros somos los que recibimos la recompensa de Jesús. A veces la recompensa no es ni para nosotros. Es para los que vienen atrás. Es para los que nos vieron caminar. Es para los que nos vieron sacrificar. Es para los que nos vieron servirte. Que se llenen de fe y sientan que también ellos pueden. Si mi padre pudo, si mi madre pudo, yo también puedo. Santo Dios, ayúdanos a obedecerte profundamente. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias, Joel, por tu mensaje del día de hoy. Un aplauso, por favor. ¿Sabes? Dice el título del mensaje de hoy era no pares en seis. No pares antes de tiempo. Realmente dio tres puntos que por los cuales nos batallamos, por los cuales nuestra fe está a prueba, por los cuales muchas veces queremos renunciar. Dijo una perspectiva, nuestra perspectiva está bloqueada cuando no podemos ver. No hay como salida, como que estamos encerrados, como que estamos metidos en un problema, en un pecado y no hay salida. Dice que no hay progreso y no sabes cuánto va a durar. ¿Sabes? Como padre de familia, como padre de hijos adolescentes, en mi vida yo siento que una de las mayores pruebas que he tenido en mi caminata espiritual es cuando mis hijos se convirtieron en adolescentes. Ha sido, no es fácil y me pongo a pensar qué pasa si paro, qué pasa si paro en seis, qué pasa si no espero y no persevero en mi caminata espiritual, qué pasaría con mis hijos, qué pasa con mi familia, con las personas que están a mi alrededor, no hay esperanza. Por eso la Biblia nos llama a perseverar, a continuar nuestro camino y Dios nos tiene una victoria. Dice que en el séptimo día fue una victoria porque perseveraron y llegaron al final. Eso es lo que Dios quiere. Realmente gracias, bro, por tu mensaje. Tenemos unos anuncios. Va a haber una donación de sangre a finales de septiembre. Un Black Drive de septiembre 26, 20, 21, de 8 de la mañana, 2 de la tarde, ahí está en la pantalla. Y también quería preguntar si hay casados aquí. ¿Hay casados aquí? Vamos a tener un retiro de casados a finales de noviembre. Realmente, si no has ido, te recomiendo que vayas. Realmente es algo increíble para los casados. es algo que sales de la rutina y vas a recibir clases y va a ser algo increíble que te va a ayudar mucho en tu matrimonio. Te animo mucho, inclusive a los que hemos ido antes, para que vayamos al retiro. Nos podemos registrar ya y está el correo, el email donde podemos ir a registrarnos. Y quería, ahorita es el momento en el que recorremos nuestra contribución. Está también en Pushpay, ahí está el texto y también está la dirección del correo postal. Y quería empezar, quería decir una escritura que está en 2 Corintios 9, 11. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. ¿Sabes? Como hemos venido hablando el día de hoy, yo también fui parte del grupo que fuimos en el fin de semana al campamento y no sé, cuando tú sales de la ciudad, cuando tú vas a la montaña, cuando tú vas al campo, cuando tú sales del smoke, del estrés, el ambiente cambia totalmente. Este fin de semana pudimos hacer eso, pudimos salir y en una noche, una de las noches, todo el grupo lo que hicimos fue que nos fuimos a caminar, como dijeron antes, tuvimos una actividad, pero fuimos a caminar por el caminito, hay unos caminitos del lado del campamento y íbamos todo el grupo y en un momento nos detuvimos, como decía hoy el mensaje, levantamos la mirada al cielo, de lo que pudimos ver, un cielo estrellado, un cielo lleno, lleno de estrellas, o sea, cosas que aquí en la ciudad no se puede ver por el smoke, pero allá lo pudimos apreciar, era un paisaje majestuoso, una increíble vista, ¿sabes? Me puse a pensar mucho, pensé qué tan majestuoso es Dios, la creación tan increíble de ver las estrellas, de ver la infinidad del universo, esa creación de Dios tan increíble y me puse a pensar, nosotros somos tan pequeñitos en medio de esa creación tan grande y sin embargo nosotros tan pequeñitos que somos en medio de esa creación, somos una creación especial para Dios, somos, Dios nos hizo, nos da la vida y nos provee de todo lo necesario para vivir, nos da todo lo necesario, si te pones a pensar, nos da el aire que respiramos, el sol que nos alumbra, el aire, nos da el viento, el agua, nos da todo lo que necesitamos para vivir y no solo eso, sino que nos ha dado la bendición de vivir en este país, si te pones a ver es el país más rico del mundo y por más mal que nos vaya tenemos todo para poder vivir, tenemos la comida, tenemos un trabajo, tenemos todo, ponte a pensar cuán bendecidos, si tú estás aquí hoy sentado escuchando, cuán bendecido eres tú por Dios, de tantas cosas que nos da, tantas, tantas bendiciones, ¿sabes? la escritura dice que somos bendecidos, que Dios es generoso, estaba viendo la definición de generoso y la definición de generoso dice, generoso es alguien que da de lo que tiene sin esperar a nada a cambio y contrario a lo que es generoso es la persona tacaña, la persona tacaña es una persona que le cuesta dar, que da pero le cuesta, que está tal vez diciendo cosas, haciendo complaints, pero si te pones a pensar Dios va por las personas generosas, si te pones a pensar la diferencia entre una persona tacaña y una persona generosa, una de las grandes diferencias es su corazón, la persona generosa da con alegría, la persona tacaña probablemente va a estar dando no con alegría pero si tal vez a regañadientas, si te pones a pensar la Biblia habla de ser generoso, una persona que es generoso da con alegría y da con agradecimiento y ese es el tipo de corazón que Dios está diciendo hoy en día, da con alegría, ahorita tenemos la oportunidad de mostrarnos nuestro agradecimiento dando con alegría y con sencillez de corazón entonces vamos a aprovechar este momento para agradecer a Dios por las cosas que nos da para poder dar nuestra ofrenda con todo corazón con todo el agradecimiento y con toda la alegría ok, vamos a orar Padre te damos gracias por este día gracias por el momento que podemos estar aquí gracias Padre Santo porque Padre tú nos bendices tanto con tantas cosas Padre nos das todo Padre para vivir gracias por tu amor por tu bondad por tu misericordia por tu gracia Padre te pedimos que bendigas esta contribución Padre te pedimos que la multiplicas Padre te pedimos para que para que pueda llegar a personas Padre puedan personas llegar a ti Padre y podamos ver Padre el resultado Padre de lo que estamos construyendo Padre te damos gracias por este tiempo Padre y eso te lo pedimos en su nombre Jesús Amén Muchas gracias vamos a terminar nuestro servicio con una canción más que increíble servicio del día de hoy vamos a ponernos de pie a cantar nuestros seres la canción abre sus caminos cerremos nuestro servicio en alabanza a nuestro Señor y eso te lo pedimos Amén. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aquí estás, siempre estás sobrando. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, siempre estás sobrando. Mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, mi corazón. Tu corazón, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.